Claro, fíjense que hay una situación muy importante que hay que considerar siempre que hay una apertura carretera importante y eso bueno pues es que definitivamente el hecho de que nuestras unidades de salud, por ejemplo las caravanas de la salud que son alrededor de 24 las que tenemos en la zona del Mezquital, la verdad es que ahora pues van a estar en mejores condiciones comentarles que teníamos nosotros que frecuentemente estarles dando mantenimiento, reparación, etcétera porque los caminos y los lugares a donde tenían que llegar pues era de difícil acceso ahora con esto pues es un gran beneficio, son beneficios que se vienen dando en cascada por ejemplo en salud uno de esos es el disminuir los costos de operación que tenemos en las caravanas por otro lado nosotros recientemente el señor gobernador entregó y la señora Tere Alvarez del Castillo entregaron una ambulancia para Guasamoto, una ambulancia nueva que también nos va a ayudar a cortar las distancias en cuanto a los tiempos de tratamiento que les demos nosotros a los pacientes y en fin un sinnúmero de beneficios que se van a venir como les decía yo en cascada a raíz de la apertura de esta carretera, entonces yo creo que es un gran beneficio es algo muy importante, es algo que la Secretaría de Salud le agradece mucho al Presidente de la República puesto que los beneficios en salud son enormes